hola amigos qué tal estáis bienvenidos un día más o una noche más o una tarde más a las aventuras de nuestro amigo Veldair el elfo mago arquero espadachín de palacio estamos hoy para bajar de nuevo de alto rothgar ya hemos conseguido completar el FUSDURRA la palabra mágica y ahora tenemos varias misiones entre ellas esta inmunidad diplomática que nos dice que tenemos que reunirnos con delfín en un cauce boscoso que es donde tenemos el medio cuartel general después hablando con con estos hemos también recibido esta misión de cima de la mina del viento del norte debe explorarse para que puedas encontrar la palabra de poder pues nada vamos afuera y vemos bueno ya estamos aquí fuera con un sol de justicia a las 5 y 29 de la tarde de la hora de skyrim y vamos a ver el mapa vamos a ver el mapa esto no es esto es en la l pues mira aquí tenemos cauce boscoso que tenemos que ir después tenemos un montón de cosas aquí tenemos cima de la mina del viento del norte aquí es donde nos dice que tenemos un dragón con palabras que sería digamos la misión si seguir la misión principal tenemos el caballito aquí prestado por los capas de la tormenta y lo que vamos a hacer ahora es ir a cruz de boscoso y cuando lleguemos ya nos vemos hasta ahora muchachos como veis veníamos tan tranquilamente por aquí y un nigromante nos ha atacado y le hemos dado caza aquí también hemos visto por ahí unas explosiones que no sabemos a qué se deben así que vamos a explorar un poquito fijaros dónde estamos en vez de coger hacia aquí cogí de frente tirando hacia riften así que ahora vamos a ver qué hay por ahí aquí hay alguien este no es malo ves qué necesitas qué necesitas ah sí ah esta es una misión de para poder aprender a silbar y que el caballo os venga a vosotros que la tenéis que hacer con npcs y es así ¿le dais? o como se diga jajaja ehhh he hecho un vistazo tienes que aprender a silbar para poder eso, llamar al caballo o como se diga jajaja ehh ehh he echado un vistazo he echado un vistazo he echado un vistazo la vamos a vender todas para no tener aquí y aquí vamos a vender el anillo de plata 2 anillo de plata y amatista estos siempre son capas ah, no tiene después, no hace el momento ¿y vosotros qué sois? ¿lo volvéis a hacer? quizás tenga que hacerlo mejor pues nada no sé a quién disparaban, vamos a coger el caballo y continuamos y si no sale nada, pues nos vemos en Cauce Boscoso bueno, bueno, bueno ya estamos en Cauce Boscoso, chicos hemos llegado y ahora vamos a hablar con Delfin a ver qué nos cuenta yo, de todas formas tenía que ver una cosa que nos hablaba que habíamos cogido un mapa, ¿os acordáis? que estaba en la mesa y nunca más lo volví a ver eh, sucumba al olvidoso y esto no sé de qué era con otros crímenes ah, esto era aquel esqueleto esto se puede tirar pues no sé ah, este es el que llevaba el nigromante con juración bien pues no sé vamos a ver qué pasa mmm, calorcito haz aquí muy bien he averiguado cómo vamos a conseguir que accedas a la embajada de Thalmor ajá y ¿tú no vienes o qué? no sería buena idea es muy probable que llamáramos la atención pero a ti no te conocen de nada aún ya ¿cuál es el plan? ¿cómo me infiltro en la embajada Thalmor? la embajadora Thalmor Elenguen celebra fiestas donde los ricos e incluyentes se congracian con los Thalmor puedo conseguir que asistas a una de esas fiestas una vez dentro de la embajada te escabulles y buscas los archivos secretos de Elenguen tengo un contacto dentro de la embajada no es que le hagan ilusión estas misiones de alto riesgo pero podrá ayudarte se llama Margot es un elfo del bosque con muchas razones para odiar a los Thalmor puedes confiar en él le avisaré de que debe reunirse contigo en Soledad en el Skiver Travleson ¿lo conoces? y mientras pasas en él yo intentaré conseguirte una invitación para la fiesta de Elenguen reúnete conmigo en los establos de Soledad después de arreglarlo todo con Margot ¿alguna pregunta? ¿alguna? cientos ¿quién es tu contacto? seguro que puedo confiar en él no te preocupes por Margot no es tan peligroso como tú pero odia a los Thalmor casi tanto como yo es un elfo del bosque los Thalmor aniquilaron a su familia en Bosque Valen durante una de esas limpiezas de las que nunca oímos hablar ya con suerte no saben quién es si no fuera así no serviría bebidas en las fiestas de la embajadora ¿cómo voy a entrar en la fiesta? ya me encargaré yo de eso tendrás una invitación no te preocupes siempre y cuando te hagas pasar por Lameculos de los Thalmor los guardias te dejarán acceder un valiente muchacho de armas y cuando esté dentro de la embajada ¿qué? ahí empieza la diversión tendrás que escabullirte de la fiesta sin llamar la atención entonces deberás buscar el despacho de Elengwen y buscar los archivos Margot te indicará cómo proceder que veré en soledad después de reunirme con Margot bueno, bueno, bueno señores ahora tengo que intercambiar cosas con los malditos Zalmorra muy bien ¿y tú qué? ¿tengo algo que desencantar? no nada bueno pues entonces nada pues entonces ahora es la cuestión tengo tengo que ir a soledad pero ya que estoy aquí bueno pues ya que estamos aquí lo que vamos a hacer es vamos a la piel de Osser yo venía aquí a hacer algo espero que nunca llegue aquí pero no pueden hacer nada nada lo que vamos a hacer es ir a la tumba de Lars que es esa que está ahí y de paso la limpiamos papá dice que soy demasiado simpática con los desconocidos pero tú bueno entonces lo que vamos a hacer es eso ¿cómo podemos hacer? entonces ¿dónde vas? ¿dónde eres tú? ¿necesitas algo? ¿sí? ¿eh? hay colden y braven no es problema bueno entonces no sé por qué corría vamos ahí ah mira la raíz de miedo vamos a cogerla es totalmente de noche entonces lo que vamos a hacer es aprovechar y limpiar la tumba de Lars a ver si conseguimos algo chulo aquí esto es un mod añadido que añade cinco tumbas y túmulos por ahí y lo bueno es que se reactivan entonces ahora podemos ir a limpiarlo tú que tienes septic flecha de hierro y arco de bravas nada más entonces ahora mismo vamos a ir a 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 Por aquí. Eh. Lidia. ¿Te has preparado para morir? Puedo vencerte. Vamos a ver, ganzúas. Flecha de acero. Flecha de orca. Tiene 23. Igual es mejor este arco que el otro. De descarga. Tiene 25, ¿no? Mierda, lo cargó bien 2. No cargaron bien las texturas. Bueno, 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 bueno. Sí. Oh, mira, que esponita más chula. Sí, igual. Shhh. No puedo discutirtelo. Eh, vamos a ver. Segamos adelante, pues. No. Déjame que... Tenemos que intercambiar cosas. El prometido portar tu carga. Y... Te voy a dar... La espada que acabo de coger. Que es espada de hierro... De... Perdida de aguante. Vale. Y... Oh, ahora ya estoy cansado. Sin embargo, voy a abrir aquí. Arder ahí. Muérete. No me cargaron bien. Tengo que recargar el juego. Fijaros, no hay un montón de texturas que no me han cargado. Que me han pasado un par de veces. Así que nada. Vamos a ver qué hay aquí dentro. A ver qué hay aquí dentro. A ver qué hay aquí. Y... Arco orco. 25. Muy bien. Bueno. Barril de mercancías. Bueno, voy a darle ahí ya estas cosas. Voy justo detrás de ti. El... 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 El título de Zein es un honor. Un regalo por tus servicios. He prometido portar tu carga. Vale. Pues pórtala, pórtala. Este arco orco. Y... Eh... Te voy a dar también las capas. Y ahora lo que voy a hacer es... Guardamos. Y luego seguimos. Bueno. Ya está todo solucionado. Fijaros. A veces se colapsa. Y luego... Este arco ya tiene sus texturas. Bueno. Bueno. Un poema. El problema... Esto... Esto que pasa aquí. Fijaros. Esto es por culpa del Inmersive Interior. Me pasa en esta... En esta cueva. En algunas partes. No sé cómo solucionarlo. Es como... Falta de... De... De texturización o algo. Hay un problema. Que ahora estoy cansado. Y... Esto me afecta... Algunas cosas. Estas... Lo vuelvo. Esta debería poder pasarme la guía. Aquí nada. Ahí hay uno. No voy a ir a la guía. Me jodó el grito. Pero va a su huerto. No hay nada, ¿no? por aquí no hay nada. Ah, sí. Aquí nada. Aquí nada. Espada nórfica. Nada, nada, nada. Vale. Bueno, vámonos, señorita Lidia. No, vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Con discreción. Mierda. Vámonos. Ya va bien, Seeder Man. ¿Dónde está limpia que me viene a por mí? Voy a ayudarme, señores. ¡Escapé! ¡Ahora no! ¡Ostras! ¡Me dio! ¿Qué sigue sin ayudarme? ¡Ah, bien las cosas! ¡Muere! ¡Buah, chaval! ¡No le hago nada! ¡Me lanza esas muñardas de fuego! ¡Y ahí no salimos de ese compartimento! ¡Muak! ¡Muerto! ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí tienes la flecha mía de antes! ¡A una mano! ¡A una mano! ¡A matista! ¡Flecha antigua! ¡Nada! ¡Mierda! ¡Aquí sigue habiendo más, eh! ¿Dónde estará Lidia? ¡Me cago en mierda! ¡Con la falta que me haces! ¿Has oído todo eso? ¡Sigo aquí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Pues no viene! ¡Voy a tener que ganar como venció a todos! ¡Mierda! ¡Hasta la mejor! ¡A jaja! ¡Suscríbete! 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 ¡Señal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se te gasta la magia, tío, o qué? Oh, oh. Tu que, tía? Buah, esta quedo ahí atontada de la vida. Ah, qué suerte tuve que atarte ahí, uno a ver. ¿Dónde estás? Ni caso me haces. No, no, no. Voy a tener que intentar mandarnos unos flechazos como dios humana ahí. Bueno, ya se fuera. El tema ahora es el otro. Bueno. Arreglado todo. Bueno, todo. No sé si habrá más ratas de alcantarilla por ahí dentro. ¿Tú qué tienes? Nada. Nada. ¿Y tú? Nada. Viverzo de leche no me interesa. Antigua Hombre, poción de resistencia al fuego Se tiene Bien Hay una pierna Aquí hay un esqueleto Y ya no hay más nada El problema de ahora Es que no se me da un pie ¡Ay! ¡Ahora viniste! Ahora entraste Me caigo en la nación que te dio ¡Hombre! Un cofre Bien Descarga y septis Muy bien Toma Toma Muy bien Toma la espada de descarga Y nada Chicos Entre el hambre El sueño Y la sed que tengo Vamos a ir a cauce moscoso Dormir Y bueno En el próximo episodio ya veremos Lo que Lo que hacemos ¿Qué os parece? Ah bueno Podría dormir aquí Creo que aquí hay saco de dormir Así que Así que Voy a A quedarme aquí Y a dormir aquí Que hay calorcito Y nada Ya nos veremos en el próximo episodio Si queréis ver Las aventuras De Veldair Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!